Con esos métodos no hay acuerdos, ni habrá acuerdos. El gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, criticó las acciones de los profesores de Tecamachalco, quienes realizan un plantón en la Secretaría de Educación de Puebla, luego del desalojo violento del que fueron objeto, y señaló que no habrá acuerdos con ellos. La razón es protestar para que no fuera instalado un supervisor escolar que había ganado su cargo desde un concurso. Durante su conferencia de prensa, el mandatario censuró que los docentes cerraran con cadenas y candados las puertas de la Secretaría. ¿Quieren que pongan cadenas y que cierren con candados y que se pongan ya a golpear a la gente? No, 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 eso para nadie es, para nadie es aceptable. Destacó que a la llegada de la Policía Estatal, los manifestantes le dieron un golpe al Secretario de Seguridad Pública, por lo que fueron detenidos tres maestros, y no dos, como se había dicho. Sin duda que llegó la Policía Estatal y abrió las puertas, golpearon a un elemento de la Policía Estatal, le dieron un golpe al Secretario de Seguridad Pública y fueron llevados detenidos tres maestros. Recalcó que con esos métodos no habrá acuerdos con ellos. No hay acuerdos, con esos métodos no hay acuerdos, ni habrá acuerdos. Mencionó que si bien respeta y reconoce el esfuerzo y sacrificio de los docentes, esa no es la manera de exigir y aseguró que hasta los dirigentes de la Sección 23, a la que pertenecen los manifestantes, se deslindaron de la protesta. Sin embargo, fue la misma Sección 23 que el pasado 15 de septiembre emitió un comunicado en apoyo a los maestros que intentaban tomar las instalaciones de la SEP pidiendo que los detenidos fueran liberados.